Bueno, llegamos, llegamos acá, aquí traje las magdalenas, para echar un pedacito de magdalena después de la comida, y traigo algo aquí también, para entregar, y ahí que hay, aquí, unas cosas, ayúdame si quieres con una, porque, ojalá que ahí está tu papá, traigo unas cosas aquí, para entregar, unas cosas, es que la curiosidad, vos sabes que, vos sabes que aquí es la curiosidad, a los tíos, bueno, yo pensé que era para el tío, bien, para él y para todos, gracias, gracias señor, bienvenido del reino de los cielos, ¿De parte de qué? Ya te habías muerto, de parte de mí, de parte de mí, ay muchas gracias, ay de la madre, si, como de esa fecha compré, porque ya no tenía sin el sticker, yo los compré así, ayer fue, cabalos de la madre, ya te lo voy a quitar, ya te lo dieron más barato, ya te, ¿vos? ¿Pero qué se lo va a quitar de ti? Porque no, ya está en la oferta, ya me dio pena, y si, mira, igual dice, aunque ustedes estén metiendo la uña, Feliz día tío, feliz día, feliz día, feliz día del barón, Bueno, entonces, y su mamá, solo para, tiene que hay unas magdalenas, Mamá, yo soy madre, dije, mamázona, dice, mamázona, 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 ¿sí que es eso? Mamá, ¿qué es eso? Mamázona, jajajaja. Doña Rubí, fíjese que también traía aquí unas, unas magdalenas, para compartir dijo también hay una persona muy especial que ha mandado para las magdalenas para que disfrutemos también del agua y unas cosas que voy a entregar yo ahorita le voy a entregar algo a él, pero dice para acá elmer, Zóculo, Huich, muchas gracias la magdalena, don Luis, dice que hay un problemita don Luis, aquí usted sabe que chismes corren abundan los problemas, pero no hay que pedirle adiós no dice que el escritor me mandó un dinero para comprar las magdalenas y también pues mandó un dinero para comprar una playera y entonces yo ayer las fui a comprar, ayer antier creo que fui, los patojos los dejé comiendo y me dijo que le comprara una a usted, entonces esta viene así porque la quitaron de una vez del maniquí, acá está, usted la puede extender, esta es de noche ah, la mía es la blanca, también me envió a mí, acá está, agarré una blanquita yo la sacaba, bueno y este color, ¿quién le gusta? de ustedes, a vos, calma, esta es la de quieto a mí me gusta este de este, este, este de vos, este de mí, entonces, ya está, y la de noche y la de noche no la compré, no, bien, yo la tengo guardada, no bien, yo compré las cinco porque usted me dijo que si la andaba tomado no podía venir, le cae bien que noche venga pero que venga más que todo sobrio pues, aunque no cambia así, porque siempre carga goma rezagada así, pero esto es gracias al padrino de Huichu, él nos envió una playerita, yo la voy a sacar para mostrar la verdad, para que vea, y a Don Luis le compré eso porque así sin tanto dibujo, para que más, está bien bonita la calidad, entonces, esto es por lo que hicieron por Huichu dice, y el regalo de Huichu también, su playerita, también para el papá, verdad, y la magdalena para disfrutar todos aquí con el grupo de Airing, con el tío, con todos, gracias, mira el soculo, bueno, pero si es ese porque es L, yo la pedí a L, mira si es ese, así es, bien, pero ya se ve pequeña para esto, si se ve pequeña, bien, tiene que ser L, no hay una ahí, es esa, bien esta vez, bien esta vez, bien esta vez, si no, bien, porque si no, te la puedes medir y a mí me la cambia, ah, si, esa es pequeña, ahora la de Don Luis tiene que dos, eso si, pero yo la compré en L, no dice ahí, no, aquí dice 19, tal vez es la otra que dice que tiene gorda, ajá, tal vez la otra, si, no, porque la de él es más pequeña, y yo eché de una vez ahí las que ya traía para destinar para acá, ajá, porque anoche una foto le voy a tomar, hoy se la iba a tomar, pero estaba allá haciendo sus, pero ese, pero se lo pueden cambiar, a mí me la cambian, o te gusta esta, no, va a ser buena esta, muchísimas gracias, muchas gracias, bueno, no agradezcan el padrino de, no sé qué me empezaron a agradecer, bueno, pues muchísimas gracias por el regalo, se lo agradezco de todo corazón y que Dios me multiplique todo lo que él me dio y que Dios me lo pida en su trabajo, en su misión, sí, así es, muchísimas gracias ahí a mis padrino, por habernos mandado esto, igual ya nos había mandado a tomar la otra de aquí, ya nos compró una mudada, ay, yo vi el video, entonces se lo agradezco de todo corazón, verdad, y muchísimas gracias ahí por el regalo que nos han enviado ahorita a todos, verdad, gracias, bueno, muchísimas gracias al padrino Huicho, va, que Dios le multiplique siempre a él y a su familia, va, este regalo que le dio al grupo va a estar toda la parte a nosotros, a los integrantes, a Willy también, bendiciones siempre que Dios se los multiplica, gracias, gracias si, don Luis bueno, muchas gracias por todo lo que nos ha dado y realmente gracias a Dios y a usted gracias por compartir con cada uno de nosotros, se queda un poquito pero Dios se los multiplica siempre bueno yo también le doy las gracias gracias por la magdalena y espero que les haya gustado el almuerzo sencillo pero con todo mi corazón y gracias también porque también él tuvo que ver ahí en eso entonces le agradezco mucho y que Dios lo bendiga y le multiplique estuvo muy rico espero que les haya gustado sencillo pero con todo mi corazón gracias todos partimos la magdalena todavía da chance ahí de una si, no la ponemos hay espacio ahí para no sé yo cada uno no estoy bien ah y ahí vienen las mirate las servilletas si quieren muy bien pasé adelante ah es que una viene con chocolate ajá y la otra y la otra solo así está bueno muchas gracias ahí al instructor también por la invitación que nos hizo a nosotras ya íbamos a agarrar para la nueva pero nos recordamos ya estaba apartado el tiempo para venir acá se agotaron también si de la comida eso sí es cierto ahí está entonces una servilletita así para no usar mucho plato digamos ¿cómo se mueve? ajá pues vamos a partirlo vaya que todavía hay gaseoso está bien en la servilleta o yo creo que tengo aquí todavía platillo sí, sí, no famosa servilletita no sé cómo yo traje esto porque una se comece no sé no, no se cae ni se moja no, no se cae sí, va ahí es platillo ¿cómo se llama los platillos? ¿seré esa agüita? sí ¿me servirle el agua yo? sí no, ilegalmente pues ese el padrino les ha ayudado bastante él fue el que también le llamó la lámina ajá entonces ayúdame ¿me servirle? ¿le salió? le trae el que nos tiran ¿le reparto así? ¿le reparto? ¿no? y si reparto ya ¿y si reparto? si le das el gracioso si le doy muy chiquito si le doy muy chiquito no armando nada eso yo ¿el vaso tío? ya gracias no hay ¿la reparto? ilegalmente nada de decir coño a Rubén ya lo partió jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja está bueno ya no se le queda viendo la ducha no que ya se le caía su agua ya se le caía su agua pero mira ya se me caía y dice mire va a ensuciarse el pantalón no yo la ducha la miro más alta hoy pero me le quedo está creciendo va a llegar igual que la japonesa aquí bien aquí se mantiene bien fresco por los árboles los árboles ayudan bastante ahora está corriendo aire pero fíjense que así ayudan los árboles porque donde no hay árboles pero hay una cierta hora que no corre nada de aire nada de aire de las 10 para las 11 de las 11 para las 11 para las 11 de las 11 para las 11 para las 11 ¿ya la hace mucho? ¿la ya se hace? ¿la quiere? no, no lo entiendo no, no está lleno no, no voy a tomar remedio no, no voy a tomar remedio no se borra poco pedazo como el calcio aquí no voy a buscar ah, fíjense que aquí van a tomar cáncer no, no es vitamina nada ok, entonces nosotros nos vamos a despedir gracias ahí al instructor por la magdalena también y por tener la confianza aquí a Willy y las playeras muchas están bien bonitas muchas gracias porque ya hemos hecho varias cosas ahí con él y creo que también van a venir otras cosas sí, las sorpresas verdad, muchas gracias entonces y gracias también a doña Rubí por el almuerzo está bien deliciosa carnita asada sencillo pero con todo mi corazón muchas gracias y les agradezco mucho por todo y como les digo gracias por por la despertada que les vinieron a y a usted también gracias por el montón de vueltas que han dado cargando no hay pena les agradezco también a ellos porque hasta Barrel vinieron ese día a regar ahí ese día estaba solita doña Rubí solita, si por eso no por eso les digo es que cuando vinieron a dejar las mesas yo no salí porque como estaba ataría allá entonces si me ponía para acá me venía para acá, descuidaba allá y no salía luego el almuerzo entonces porque eso ya andaba atalayando allá adentro para ver me tenía un hambre pero me fui así tomó porque cuando empezaron a repartir la comida ya me había ido ya había hecho la mayoría ah correcto ah correcto, no estaba perdiendo la comida ah correcto, no estaba perdiendo la comida